FAKURAILA Y NO PUMP-PU-PU-PU-PUSATE AAAAAAAAAAAAAAAA como estén espero que estén de lo mejor hoy os traigo el review de... una... si? ... una impresora 3D si? mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm si que muchos diréis pero... eso es carísimo, como, como, lo he comprado? pues... por internet mmmmmmmmmmmm... nada es caro De hecho, si os queréis pedir la PS4 para Navidad, pedíos esto, que vale más o menos lo mismo Euro arriba, euro abajo No, cuesta poquísimo Ahora, como que sea la mejora del mercado De hecho, yo la he tenido que llevar a una tienda para reparar Aunque bueno, se ha podido reparar, me va muy bien Ahora estoy imprimiendo una cosa bastante grande De hecho, no sé si me va a durar el carrete de filamento He impreso ya unas cuantas cosas Lleva ya 7 horas y 27 minutos No se ve, qué mal Y solo llevo completo el 36% Pero bueno Voy a mostraros ya horas hechas Como este cráneo Un cráneo de naranja, qué realista Esto lo creé ayer Y me gusta bastante Un muñequito de Android articulado Las manos vienen varias para intercambiárselas Las antenas, por la gracia Utilicé una función que tiene el programa para poner soportes Y cuando lo estaba quitando Porque había pasos colgando Cuando me lo estaba quitando de la cabeza Se me fueron las antenas Qué mal Bueno, le he puesto unos palillos y luego lo pintaré de verde No se notará la diferencia Esto fue la primera obra compleja que hice Un cochecito Bueno Os voy a explicar un poquito cómo utilizarla Luego después de esto pasaré a la parte del software Ya sabéis, hay el modelar Todo eso Bueno Primero voy a decir que Antes de pedirosla Tienes que conocer Alguien que sepa de esto O al menos tener una tienda Una tienda donde agreguen un ordenador Móviles, cosas así Aunque vamos Yo supongo que encontraréis Yo vivo al lado del campo Y tengo una A Yo qué sé A unos 100 metros o así Si es en la ciudad Pues obviamente ya la vais a encontrar Vais a encontrar más de una Y si vivís en el campo y no encuentras ninguna En la ciudad No te va a copiar muy lejos Pero bueno También os digo que al principio Cuesta un poquito utilizarla Para que os cueste coger el tranquillo Y también puede que os cueste un poquito Solucionar problemillas que pueda haber Pero bueno Por eso digo que Que esto no hay que comprarlo Así a la ligera Tenéis que conocer a alguien que sepa Yo me la pedí por Navidad Así que Bueno La monté yo La monté yo Pero Las instrucciones Primero Que me viene en chino Luego cuando tenía casi todo montado Descobrí que me viene en inglés Vamos Un maldito fail A ver Os debería venir una tarjeta SD Y ahí os viene Ahí os viene Ahora se lo digo Los manuales de instrucciones Tanto en chino Como en inglés También os vendrá un instalador Del Jura Que es el programa que se utiliza Para preparar los modelos Para la impresora Donde se ajusta el tamaño Donde se pone Eso que os he dicho De los soportes Y bueno Creo que en esta parte No me queda nada más Bueno sí Sí Perdón Perdón El filamento Os vendrá un carrete Que Pero Cada filamento Cada plástico Porque el filamento Puede ser todos los plásticos El más común Y el mejor para empezar Que es el que os vendrá Con la impresora Es el PLA Yo de momento Me he mantenido en el PLA Y como este Se me estaba acabando He comprado otro Otro ahí plateado Aunque Todavía no he probado Imprimir con él Porque Se me han partido Varias veces A la hora de colocarlo Una forma de comprobar El PLA Porque el PLA Se puede deteriorar Con la humedad Y todo eso Una forma de comprobarlo Es Doblándolo Y si se parte Como una galleta Es que está mal Bueno Este Se me ha partido En el principio Pero luego Ha habido tramos En los que Está bien Así que Esto Va a tardar Un poco Para imprimirse Así que Mañana probaré A imprimir con esto Bueno Tienes que Colocarlo en una mesa O en un sitio Donde no se vaya A tambalear Es decir Que la mesa No puede estar Coja Luego Lo ideal Sería Poner Una Una especie De cascasa De madera Por encima De la mesa Para que Mantenga la temperatura Bien Porque algunos Plásticos El PLA Por lo que he visto No Pero Algunos plásticos Si se enfrian Muy rápido Se pueden Estropear Crujir Quebrar Como lo queréis llamar Otra cosa Que estaría bien Es que podéis Podréis colocar De hecho yo lo voy a intentar Porque tengo una Colocar una cámara de vigilancia Enfocando a la impresora Así si estéis fuera Por lo que sea Podéis Minar desde el móvil La impresora Ahora que si Ha habido algún problema Ya sabéis que no la podéis parar Que Que Las impresoras Por muy cara que sean No he visto ninguna Que se controle Vía wifi O online Bueno También he hecho Algunos otros modelos Pero Ya son algo más privados Por ejemplo Alguna cosilla Para mis padres Que Bueno Creo que Ahora si Creo que no me queda nada más Bueno si Si Nunca me voy a acordar de todo El día que me acuerdo de todo Bueno Recomiendo Bueno Recomiendo no Es obligatorio Calibrar El eje Z Que es el de arriba y abajo Que se mueve por dos motores Estos dos ejes de aquí Los controlan dos motores Que reciben el mismo Al mismo tiempo Vamos que los dos giran Al mismo tiempo Cuando tienen que girar Pero algunas veces Se descalibran Bien ¿Qué ingresa con que se descalibran? Pues que Este lado puede estar más arriba Que el otro Entonces Recomiendo Antes de imprimir Coger Un arregla Un metro O lo que sea Y comprobar que están A la misma altura Cuando vayáis a meter el plástico Cuando Cambies el filamento Recomiendo que Empujéis un poquito Hasta que empiece a salir Por la punta Obviamente Tenéis que tener La impresora ya caliente La temperatura Para el PLA Suele rondar Entre los 180 Y los 230 En mi caso Me va bien Con 215 grados Y 50 grados En la cama caliente Que es la base A ver A ver A ver A ver También os digo Que Que faltaban Algunas cosillas En la caja Porque por ejemplo ¿Veis esa Esa correda ahí? Por ahí pasan Un montón de cables De la cama caliente Pero esa funda No me venía Y según dijo El que me la reparó Que los cables Se enganchaban Bueno La reparación tampoco Me costó mucho No fue solo culpa Mía Lo de que no funcionara bien Era el problema De las instrucciones Y de La impresora Para el PLA Porque cada plástico Tiene sus propiedades Tienes que conocer Las propiedades De todos los plásticos El PLA Mantiene el calor Así que Recomiendo que le coloquéis Unos soportes En algunas zonas No No, perdón Eso se hace para Sabes que están colgando No Lo que tienes que hacer Para el PLA es Colocar un ventilador No, este Este no Este Refrigerá el motor Colocar un ventilador Que enfoque Al A lo que es la Uff He tirado el muñequito De Android Se abartió un cuerno Como decía yo Que le he hecho Al Android No Bueno Que Que Yo que sé Hagáis un soporte O los ingenieros Para Colocar Aquí Un motor Un ventilador Que enfoque A esto Porque La placa La placa Que hay aquí Tiene A ver Ahí la habéis visto Tiene para colocar Otros ventiladores Que giran Que giran Más lentos Y viene bien Para Para enfriar El PLA Porque El PLA mantiene El calor Entonces Algunas veces Como que se puede Caer Un poquillo Alguna parte Yo os dejaré Un par de modelos De descripción Para que probéis Imprimir Y Creo que ahora sí Ya podemos Pasar al software Bueno En En la parte Del software Os voy a enseñar Como modelar Como descargar Los modelos Y como exportarlos Para la impresora A ver Para crear Los modelos Podréis Mirar Muchos programos Bueno Ahora no Debería Bueno Es que No me ha organizado Muy bien Pero Lo primero que deben Enseñarse Es como descargar El Cura El Cura Es para Es decirlo Preparar Los modelos Para la impresora No hagáis caso A lo que os digo Aquí De que podéis Descargar Esta versión Porque Las nuevas Versiones Son una mierda Os sabéis Que irá View All Versions Y os saldrán Todas las versiones Yo La que recomiendo Es La versión 1504 6 Esta Es la que os tenéis Que descargar Esta es la mejor Podéis Aquí podéis Ajustar la temperatura De la impresora Bueno Un montón de cosas Bueno Una vez Lo tenéis Una vez Le desayos Dará El instalador Y simplemente Lo tenéis Que instalar Vamos Como un programa Normal Os pedirá Información Sobre la impresora Pero Nada Nada También os recomiendo Que pongáis Mucha información Real Pero Bueno Para descargar Modelos Yo recomiendo Esta página Thinkiverse Y aquí hay un montón De modelos Creo que No Que yo sepa Si podéis Si es lo vuestros Explore Things Se parecerán Un montón De cosas Si Un día Vestís un modelo Y luego Quieres buscar El día siguiente Ya os digo Que no lo vais A encontrar Porque Si Todos estos Modelos Son Son pacientes A ver Esperad Un momento Bueno Bueno Que Que aquí Hay Demasiados Modelos Si Como vamos Al principio Este se ha subido Hace dos minutos Y hace dos minutos Se ha mirado Aquí No había nada Se están suyendo Nuevos modelos A cada momento Hay Muchas Muchas Cosas Hay unas Frens Y un poquito Raras O sin un sentido Hay unas Las esculturas Y bueno Si Lo que Preferís Es No Descargar Los modelos Sino Quieres Los vuestros Os voy a Recomendar Dos cosillas La primera Es Thinker Card Os dejáis Los links De todas Estas partes En la descripción Que Os registráis Y luego Le doy En la descripción Seguramente Habréis Todo esto Censurado Pues Obviamente Sele Mi nombre Y mi correo Real Le dais Iniciar Sesión Frens A que Cargo Un momentito Y ¿Qué creen Que eran Un diseño? Pues Ya que era Diseño Obviamente Solamente Os pondrá Una serie De tutoriales Que podréis Mirar En cualquier momento Bueno ¿Cómo Funciona Esto? Podéis Coger El objeto Y arrastrarlo Para moverlo De lado a lado Tenéis que Picarlo Y moverlo Para Acotarlo Con Para acotarlo Con estas Cositas De aquí De aquí No Lo que he dicho Fue tan suelto Bueno Para moverlo Para arriba Ya Tienes que Utilizar La fichita Para cañarle El tamaño Pues estos Puntitos Pero Ojo al lato Otra cosa Que podéis Hacer Para Modelar Algunas Cosillas Por ejemplo Cogéis otro Cubo Y le dís A hueco Ahora mismo Está Tiene Como hueco Pero Si pulsáis Si Podéis Seleccionar Varios Piezas Y si le dís A agrupar ¿Veis? Donde estaba El hueco Se ha quedado Un hueco Obviamente Se ha quedado Totalmente Un hueco Ya Tiene Muchas Opciones De modelado Eso Lo admito Pero Yo probé Una cosa Porque Sabéis que A mi me encanta El cine 4D Se puede modelar Un montón De cosas Y Efectivamente Lo probé Vamos a ver El cine 4D Que debería Haberlo De nuevo Tenido abierto Ya A ver Para que cargue Para que cargue Bueno Vamos a abrir Algún modelo Ah no Aquí no Por ejemplo El Aquí Algo en el Los avaltares Y Muy De Tuve Pues bueno Se puede Se puede exportar Si Ah una cosa que nos he dicho Delicine De la página Esa página Donde podéis descargar Los modelos Es que Os vendrán en un archivo Comprimido Y seguramente Os vengan Mucha magalla Pero Podéis Extraer simplemente Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es Bueno Es que Ya me he acostumbrado A girar Con el Que se maneja La trofe Ah Bueno Que tenéis El modelo Pero Yo os recomiendo Que no haya ninguna cosa Con el gran Así que Mi logo Lo voy a tener Aquí ¿Cómo podemos exportarlo Para poder utilizarla En la impresora? Pues aquí En exportar Hay un montón De archivos Y Yo aluciné Cuando me encontré Que ponía STL Es que El STL Es el formato Que utiliza el cura Yo aluciné Cuando me lo encontré Veis Exportar En el STL Podéis Colocarlo En cualquier sitio Luego Modeles en presora Modelo 1 La estructura Da igual Luego la podéis Ajustar aquí En cura Que Si tenéis La misma empresa Que yo Yo os recomiendo Que pongáis Estas mismas cosillas Las cosillas Que veis aquí Lo del diámetro Es que Tiene una pequeña Desviación Y entonces Pues para corregirlo Y me tiene que cambiar La exactitud Y todo esto Pues se cambia El programa Y punto Si doy Dice a load Voy a coger Mis modelos A ver Donde lo dejé Era un sin nombre Bueno Como veis Uy Está Más de miedo Lo que os esperaba Bueno Tienen diferentes herramientas Rotar Escalar Están Siparexirve En escalar Pues Como todo Para moveros Para moveros Por oscura Tenéis que utilizar El clic derecho Para rotar La roleta Para acercar Y alejar Y para moveros De forma recta No se como se hace Solo se que si Seleccionéis un modelo Que se os gusta La vista Indirectamente Por lo que para eso Os sigo Esto de Mirro Aunque hay que Yo sepa Mirro Si os dices Que Os dice El tiempo aproximado Que va a tardar En imprimirse Como veis Este modelo Tiene ahí Muchas partes Que están colgando En el aire Así que Podéis poner La función De soportes Aquí en Support type Algo bueno Que utilicéis Este A ver que se cargue Solo va a añadir Un poquito más de tiempo No suele ser mucho Pero va a añadir Un poquito más Vale Retiro Lo dicho Se ha aumentado De 2 a 4 Bueno Aquí en Leyes Podéis ver Como se Se imprimirá Aquí Es como se da Un imprimir a la par No veis caso Porque yo Porque yo A ver Os he enseñado Antes de buscar La batalla Que Por alguna razón El torso O cualquier parte De forma Mática La suele En recortar Esto no soporté Esto no soporté Esto no He cortado Mira Bueno A lo mejor Pero voy a intentar imprimirlos No estaría mal El caso es que no me lo soportes en el verfe Cuando también lo estoy comprando Una vez que tenéis todo ajustado Los soportes El tamaño Pues La deis Aquí Y Y Les doy El nombre El nombre De El Y Y A Y Y Y Y Y Y Os he Tendré que pasarlo a una tarjeta SD y vendrán a la impresora. Os recomiendo que la tarjeta sea de poca capacidad, los modelos estos no ocupan nada. Cuanto de menos sea mejor. A ver, tampoco podéis poner una de medio giga, ahí enseguida se os llena. Obviamente tendréis que ir borrando los modelos, pero bueno, eso ya basta de decisión. Bueno, el filamento, que seguramente se os rebotará en algún momento, podéis comprarlo en un momento y en todas las páginas debe haber. Puedes comprarlo si os apetece en Amazon. Yo encontré este. Todavía no he pedido, porque se le está gastando el filamento. Así que, sin más, espero que os haya gustado, darle like, favoritos y recordad, no os convolucionáis una punida de PS4 cuando podéis compraros un Nintendo 3D que vale exactamente lo mismo. Bueno, no, no exactamente. No hace nada. Bueno, os suscribáis al canal y todo eso y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!